Quierome tú Quierome tú Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caleando tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú Por ti, quierome tú Cuando mi amor Dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú Por ti, quierome tú Cuando mi amor Dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Calión tua, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú Por ti, quierome tú Cuando mi amor Dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú Por ti, quierome tú Cuando mi amor Dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!